desde la emisora online de la diócesis de armenia la voz de la esperanza.fm te presentamos el santo del día conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad hoy 12 de noviembre la iglesia católica celebra a san josafat nace en la iglesia ortodoxa en el 1580 pero muy pronto se une a la iglesia de ucrania ligada con roma en 1607 consagrado como obispo de polotz se entrega sin reserva al servicio de su pueblo el éxito de sus trabajos apostólicos provoca contrariedades por parte de los enemigos de la iglesia católica en vitebex en el transcurso de una visita pastoral muere asesinado en el año 1623 en el año 1623